Lo que quiera amor No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río Que llegan todos mojados para atrás contra corriente dándote un buen camino No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río Que se juntan con cualquiera, que planean la epopeya, que tan solo pagan amigos No somos estrellas de mar, somos la mar, se llama Somos lo que queramos, queramos, queramos Oh mamá, yeah, sal a qué, sal a qué, sal a qué No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río Que llegan todos mojados para atrás contra corriente dándote un buen camino No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río Que se juntan con cualquiera, que planean la epopeya, que tan solo pagan amigos No somos estrellas de mar, somos la mar, se llama Somos lo que queramos, queramos, queramos Oh mamá, yeah, sal a qué, sal a qué, sal a qué Los cangrejos de su desecho riegaron su pellejo a bailar como un pentejo Porque aquí nadie está viejo Bailamos pironca al ritmo de milonga Y a veces mantan, la colamos milanga Somos los santos que cantan juntos Los cantos enciendan toda la vela Si este río se envenena Deja tu religión afuera y ven y sube Con la rebelde canción De la montaña hasta el mar Venimos solos para verte gozar Para verte bailar así Que a ver cómo se mueve con esta mamá No somos estrellas de mar, somos la manza y ama Somos lo que queramos, queramos, queramos Oh mamá, yeah, sal a qué, sal a qué Oh mamá, yeah, sal a qué, sal a qué, sal a qué No somos estrellas de mar, somos cangrejos de mar, no somos estrellas 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 de No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera, que planean la epopeya, que tan solo paga amigos. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera, que planean la epopeya, que tan solo paga amigos. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Uh, mamá, yeah, sal a qué, sal a qué, sal a qué. Los cangrejos su desecho rígaron, su pellejo a bailar como un petejo por ti.